Esta canción se llama Búscame en la Luna Te acordarás de mi nombre Si te encuentro en la luna Estaremos conformes Si te encuentro en la luna Cambiará el destino, fundiremos camino De Florida a Sevilla solo hay un latido Un cangrejo de Cadiz y un beso al oído Dejarás que te nombre Si te encuentro en la luna Quizás se haya un nombre Cuando te encuentre en la luna Secaré ya tu llanto Tal vez no es para tanto De tu vida a la mía Existen muchas salidas Olimar o Esaltajo, Marrakech o Santiago Búscame ayer en la Luna Recordando tus manos Mirando en la penumbra Colgado en lo alto Tus ojos procurando Búscame ayer en la Luna Recordando tus manos Mirando en la penumbra Mirando en la penumbra Colgado en lo alto Tus ojos procurando Me darás tu dulzura Si te encuentro en la luna Calmaré mi locura Calmaré mi locura Para encontrarte en la luna Y serás mi gitana Mi frida, mi alma Mi espejo, mi karma La voz que me calma Fátima o Sara Quizás fuego en la vuelta Búscame ayer en la Luna Recordando tus manos Mirando en la penumbra Colgado en lo alto Tus ojos procurando Búscame ayer en la Luna Recordando tus manos Mirando en la penumbra Colgado en lo alto Tus ojos procurando Tus ojos procurando Tus ojos procurando Tus ojos procurando Muchas gracias Tus ojos procurando Tus ojos Tus ojos procurando Me dedenư thickenen Tus ojos procurando Los ojos procurando Tus ojos procurando Su